hola amigas hoy vamos a tejer esta chomba básica con cuello redondo en técnica dos agujas o palitos para lo cual montamos 25 puntos en el hilo auxiliar en la primera vuelta lo tejemos al lado revés en la primera vuelta lo tejemos al lado revés en la segunda vuelta vamos a trabajar con estos dos ovillos que están aquí cada uno pesa 100 gramos y lo que hacemos es lo sacamos las dos hebras y lo vamos a tejer tejemos al lado derecho y 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 en el siguiente vuelta vamos a montar todos los puntos en la parte de abajo y y lo tejemos al lado derecho y de arriba a revés y de abajo y y y y y y así vamos fijando todos los que son de puntos de arriba vamos a tejer al lado revés y todos los puntos de abajo vamos a tejer al lado derecho y 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 de vuelta lo dejemos al lado revés para esto vamos a cambiar nuestro número de aguja número 10 y 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 aquí ya tenemos avanzado esto sería la parte delantero nos ubicamos en la parte centro porque nuestra mitad es 25 puntos y lo colocamos en un marcador vamos a continuar tejiendo y tejemos al lado derecho nos ubicamos en el centro y al lado derecho contamos 16 puntos aquí todavía nos falta así que continuamos tejiendo y aquí vamos a separar estos 16 puntos igual al otro lado que en total tenemos 12 puntos y los separamos con un hilo o en lana siempre contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 contamos el otro lado 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y lo separamos esto no lo vamos a tejer porque esto lo vamos a dejar al final este es el cuello es la separación del cuello ahora tejemos el lado izquierdo el primer punto lo pasamos sin tejer el segundo punto lo vamos a tejer y lo pasamos con la aguja y de esta manera estamos disminuyendo 2 puntos solo en una vuelta y ahora tejemos tal como se nos presentan y de ahí en la siguiente vuelta regresamos tejiendo del lado revés aquí disminuimos 2 puntos la ida y la vuelta disminuimos 2 la ida y la vuelta más 2 en total serían 16 puntos en disminución y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debemos tejer 7 vueltas para el hombro. Esta es la primera vuelta que estamos tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y terminamos en este lado. Aquí ya hemos tejido las 7 vueltas para el hombro. Aquí ya tenemos tejido el lado izquierdo. Ahora nos falta el lado derecho. Lo tejemos igual. Ya hemos tejido el lado derecho y nos queda así. Ambos. Aquí ya tenemos avanzado la parte posterior. El proceso es muy igual. La pretina mide 8 centímetros. El cuerpo 40. Para que no haya fallas es necesario contar cuántas vueltas hemos tejido en el delantero y tejer la misma cantidad de vueltas en la parte posterior o espalda. Aquí debemos unir el delantero con la espalda. Para esto ya tenemos separados los 13 puntos delanteros y los 13 puntos de la parte de espalda o posterior. Vamos a coser con la aguja lanera. Vamos a coser con la aguja lanera. Vamos a coser con la aguja lanera. Igual el lado izquierdo ya lo tenemos unido con el delantero, con la espalda o con el posterior. Retiramos el marcador y lo vamos a colocar en el lado del hombro porque de aquí vamos a levantar puntos de la parte delantero y el posterior. Aquí ya lo tenemos marcado. De la parte delantero vamos a levantar 22 puntos y de la parte espalda o posterior igual levantamos 22 puntos que en total tendríamos 44 puntos. Y vamos a tejer al lado derecho. 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 Gracias por ver el video. 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 En la siguiente vuelta vamos a tejer la pretina del puño. El revés, un derecho, un revés. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Aquí ya tenemos avanzado la pretina y nos mide 10 cm de alto o largo. En la siguiente vuelta vamos a cerrar la pretina. Hacemos una medida y vamos a cortar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. Y ya tenemos. Y ya tenemos cerrado la pretina. Y ya tenemos cerrado la pretina y nos ha quedado así. Y ya tenemos cerrado la pretina y nos ha quedado. tejer en cada punto. Y ya tenemos cerrado la pretina y nos ha quedado la pretina. Y ya tenemos cerrado la pretina y nos ha quedado así. Y ya tenemos cerrado la pretina y nos ha quedado en cada punto. Y ya tenemos cerrado la pretina y nos ha quedado en cada punto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto es lo que nos queda de los otros 6 puntos que hemos desminuido. Aquí ya lo tenemos todo tejido y vamos a sacar el video. Y nos ha quedado así. Vamos a levantar 7 puntos del hombro. Pero antes de eso, para que no haya apertura en esa parte, vamos a levantar un punto adicional. En la de oro lo pasamos hacia atrás y lo vamos a tejer del lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son los 7 puntos de la parte del hombro. Y igual, para que no haya una apertura, vamos a levantar un punto adicional. Y ya vamos a continuar tejiendo la parte posterior o la espalda. Y en total nos queda 24 puntos. Eso vamos a levantar. Y seguimos tejiendo cada punto al lado revés. Aquí ya tenemos montados los puntos de la parte posterior. Y ahora vamos a retirar el hilo auxiliar. Y no se quedó así. Vamos a repetir en este hombro el mismo paso de este lado izquierdo. Aquí ya tenemos todos los puntos levantados. Que en total tenemos 66 puntos. Ahora vamos a comenzar a tejer la pretina del cuello. Comencemos. Revés. Derecho. Revés. Derecho. Revés. Derecho. Revés. Y así vamos a continuar todo el contorno del cuello. Y también es muy importante colocar el marcador en donde hemos comenzado. Y de esa manera vamos a contar cuantas vueltas ya estamos tejiendo. Y así vamos a contar cuantas vueltas ya estamos tejiendo. Y también bien. ¡Hasta la próxima! Aquí ya tenemos avanzado y nuestra pretina del cuello nos mide 4 cm de alto Aquí cerramos la pretina, lo cosemos con una aguja lanera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Comenzamos con la pretina del cuello Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Les voy a explicar un video ¡Suscríbete al canal!